Solitaria camina en la orquina, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Al tan era preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consular Pasa luciendo su real majestad, pasa en caminar los vidas sin verlos jamás La Virgina tiene pena y dolor La Virgina no conoce el amor Al tan era preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él ¡Mi mariachi! La Virgina quiere pena y dolor La Virgina no conoce el amor Al tan era preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Solo yo viste bajo el sol En la playa busco amor de viaje y de un lugar para mí ¡Gente viene, gente va conmigo! Sabe luz y sabe muy bien, el calor sube y más De pronto flash, la chica del bikini azul De pronto flash, cambia el color del mar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul y no puedo fallar De nuevo flash, la chica del bikini azul Me mira y flash, hablamos sin hablar No es posible, no es verdad, mi calor salva a estallar Ya no sé si estoy bien o estoy mal De pronto flash, la chica del bikini azul De pronto flash, cambia el color del mar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul y no puedo fallar De nuevo flash, la chica del bikini azul Me mira y flash, hablamos sin hablar Una y no más, esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul y no puedo fallar Yo tengo el azul y no puedo fallar Yo tengo el azul y no puedo fallar Gracias por ver el video 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 Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te beses en otros labios para que me compares hoy como siempre, si encuentras un amor que te comprendas y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Vas porque yo quiero que te vayas. Vas porque te vayas. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver. Por eso comprando que estás aquí, pero pasado tiempo yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Contigo yo perdí, contigo yo perdí. Ya tengo con quien ganar. Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di. Que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero pasado tiempo yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Trying to find my way I'm searching for a connection Something to make me stay I'm tired of 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 I'm tired of